Hola a todos y bienvenidos al canal. Estoy muy emocionado de darles la bienvenida y de tenerlos aquí. Quiero agradecerles por tomar el tiempo para suscribirse a mi canal y unirse a esta comunidad. Mi objetivo con este canal es ofrecer contenido útil, entretenido y de alta calidad. Así como aprender de ustedes también. Siéntanse libres de dejarme comentarios con sugerencias, preguntas o simplemente para decir hola. Gracias de nuevo por su apoyo y por unirse a esta aventura conmigo.